Amigo, un gusto poderlos saludar, un partido importante si viene a la semifinal. Sí, ahí estamos apoyando siempre a los rojos, siempre, siempre con el rojo. ¿Cómo ve esta semifinal? Un poco apretado, pero vamos a ganar, primero Dios, porque vamos a llevar el triunfo, 2 a 0. ¿Por qué venir a apoyar a Municipal? Porque es el único equipo grande de Guatemala, no hay otro como Municipal. ¿Cómo nace su amor por Municipal? De mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis primos, todos le vamos a Municipal y siempre le vamos a ir a los rojos. ¿Lo vemos bastante ansioso, lo vemos emocionado? Un poco nervioso, pero confiado en Dios que vamos a ganar 2 a 0. ¿Cómo nace su amor por Municipal? Desde la cuna, desde que tengo razón de existencia siempre voy a ser rojo. En las buenas y en las malas y en las peones, ahí vamos a estar con Municipal. ¿Qué le diría a los jugadores si pudiera decirles algo? Que le pongan los huevos que nosotros ponemos en la tabla, en el tablón. Que le pongan los huevos que nosotros ponemos en la grada, siempre con el rojo. ¿Importante también para ellos el apoyo de ustedes? Sí, siempre lo van a tener porque Municipal es un equipo grande y está acostumbrado a ganar. Y la afición nunca abandona. Nunca vamos a ser focos, siempre vamos a estar arriba. Gracias mi amigo, mucho por la salud. Nos vemos.